Todo lo que quieren están esperando su milagro hoy de parte del Señor Jesucristo. Señor que bendiga, ¿cuál es tu nombre? Amén. Bueno, que el Señor concede tu milagro en esta noche. Vamos a la persona, la persona es liberada. El pastor, el pastor ahora le empezó en el augurezo. Y eso no es. Le duele la cervical, le duele la cabeza. A llorar por esta hermana, amén. Ahora, en el nombre de Dios, Señor, en el nombre de Dios. En este momento, Señor, te llamamos, Señor, por una sanación, Señor. En este momento hablamos del cielo y la tierra. Y eso no es. En este momento, en esta limpie, Señor, en su nombre de Dios. Se ve que esta señora necesita liberación En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús El equipo la va a liberar en este momento En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús ¡Ahhh! 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 El Cristo Jesús Debido su liberación ¡Fuéltalo! 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 Fuéltalo! ¡Fuéltalo! 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 Dice el demonio que no se quiere ir El demonio ya se fue En el nombre de Jesús No se quería ir, pero se fue. Dios quiere que vean esto, como las personas quedan libres de sus errores, de brujería, de parte del enemigo. Dios quiere que vean esto, como las personas quedan libres de sus hermanos y del enemigo. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ahora! ¡Uno! ¡Ahora! ¡Señor, libera la hora en el nombre de Jesús! Quedó libre en el nombre de Jesús. Quedó libre en el nombre de Jesús. Ahora esta señora quedó libre en el nombre de Jesús. Quedó libre, la pueden ver. El equipo de esta cruzada hizo posible que una... Quedó libre. ...es poder oír y el oír la palabra. Entonces cuando usted oye la palabra, usted va a estar atento y en la misma palabra Dios lo va a sanar. Dios lo va a liberar, Dios lo va a liberar, Dios lo va a sanar. Pero quiero que me escuche atentamente. Y dice, mientras... Y él se apartaba... Ya quedó la señora libre. Y oraba. Ya sabe que quedó libre, que está llorando. Ella estaba enseñando que estaban sentados los paredes. Ella quedó totalmente libre. Y aquí se ven todas las almas que recibieron liberación, los paralíticos. Y oílo, oílo por favor. Y el poder de Dios estaba con él para sanar. Y sucedió y empieza toda mi historia. A la vista. Yo quiero que vea cuál es el trasfondo que está ocurriendo. Ay, aquí no veo. Antes de leer ese... Aquí se ve todo. Cuál es el trasfondo que está pasando. Vamos a ver acá en su cuenta, por favor. Primeramente... Aquí vemos todo este... Tema en su mano y diga, esa es la noche de mi milagro. ¡Esta es la noche de mi milagro! Y aquí se ve que vea el trasfondo de lo que está sucediendo acá. El trasfondo es el siguiente. El trasfondo es el siguiente. Ahí está la señora que ya está conversando con el equipo, pero totalmente... Mucha gente está viniendo y está buscando algo de Jesús. Pero mucha de la gente en la Biblia es tan certera... La Biblia es tan exacta... De darnos a entender a nosotros qué es lo que sucede. Qué es lo que hay detrás de todo eso. De gloria a Dios ahí, por favor. De gloria a Dios. Había muchas cosas que estaban sucediendo y mucha gente, mucho religioso vino a ver qué estaba pasando. Y a la señora. Vinieron de todos los lugares. Ahí está. Vinieron miles de enfermos. Miles de personas atadas, afligidas. Gloria a Dios, quedó libre la señora. Muchas personas las cuales estaban afligidas buscando algo de Jesús. Y la Biblia es tan específica para decirnos... Y se apartaba y oraba. ¿Y por qué dice eso? Porque esa es la clave. La... El motor detrás de los milagros de Jesús era su vida de oración. Entonces por eso se apartaba, oraba. Y cuando regresaba venía cargado del poder de Dios. Y Jesús oraba, hacía todo esto. Y dentro de todo esto me imagino viendo tantas multitudes enfermas. Hoy pusimos un lugar especial para gente enferma. Y había alrededor de unos dos mil personas. Las cuales la mayoría estaban enfermas. Y dice en la Escritura. La palabra clave de todo esto. Dice, porque el poder de Dios estaba con él. Y dice, el poder del Señor estaba con él. Para sanar. Amén. Amén. Yo quiero que levanten su mano. Amén. Yo como hombre de Dios. No me puedo venir a presentar a ustedes. Sin haber estado en la presencia de Dios. Sin haber estado buscando a Dios. Dios. Yo vengo acá. Yo le puedo decir a ustedes. Primero, yo no soy el que sale. Amén. Yo no soy el que viveo. Yo no soy el que sale. Yo solamente soy un instrumento del Dios Todopoderoso. Amén. Como usted lo puede ser. Como cualquier persona lo puede ser. Ahora yo le digo algo desde la mañana. Estoy buscando, estoy orando a Dios. Amén. Yo sé que Dios está listo. Para hacer milagros extraordinarios. En medio de su pueblo. Amén. Yo le voy a pedir esto. Y esto es muy importante. Que veamos. Qué sucede. Amén. Eso es una gran multitud. Viene a buscar a Jesús. Había bien intelectuales. Habían maestros. Había carpinteros. Habían pecadores. Habían prostitutas. Había de todo tipo de gente. Había bien. De todos los estratos sociales. Y la Biblia se especifica. Para decirnos a nosotros. Que él se apartaba. Y nos dice qué tipo de gente había. Y al final dice. El poder de Dios estaba para sanar. En los centros. En los muchos. Y más de sesenta y cinco países. Que yo estaba. Mi experiencia es. Que siempre. El poder de Dios. Ha venido. Para sanar. Para liberar. Y para tocar. A aquel pueblo. Que necesita un milagro. Puedo escuchar un amén de ustedes allá. Sí. Vamos a leerlos acá. Yo quiero que estén muy atentos. Primero dice. El poder de Dios. Estaba ahí para sanar. Ahora sí estamos aquí. En el parqueo del poliedro. Con miles y miles de personas. 80 mil y 90 mil personas. En cuanto van allá. Y nos preguntamos. ¿Será que se repetirá lo mismo? ¿Será que el poder de Dios está acá? ¡Sí! Yo le quiero decir. Le quiero asegurar. Cien por ciento. Que el poder de Dios. Está acá. Ante lo que usted viviera. ¡Sí! El poder de Dios ya está aquí. Entonces. La pregunta es esta. Si el poder de Dios está acá. ¿Cómo está tan seguro? Yo le voy a decir a usted. Y quiero que si usted toma nota. O si usted solamente lo recibe en su espíritu. Primero. Eh. Necesitamos identificar. Reconocer y recibir el poder de Dios. Cuando está presente. Voy a repetir. Tenemos que identificar. Tenemos que recibir. Tenemos que reconocer. Cuando el poder de Dios está presente. El poder de Dios tiene. Cuando nosotros. Cuando uno. El predicador. Predica la palabra. Siempre. El poder de Dios tiene. Pero no siempre. Es recibido. Ni reconocido. En otras palabras. Usted necesita una percepción espiritual. Necesita discernimiento espiritual. Necesita. No. Estar en el espíritu. Para poder decir. El poder de Dios está acá. Si usted no reconoce. Que Jesús. Es el sanador. Entonces usted no puede recibir. ¿Qué le dice con todo esto? Apóstolo que nos está diciendo. Que la gente. No reconoció. Había una multitud. Cuando Cristo predicó. Y solamente. Una persona. La Biblia narra. Que había un paralítico. Que lo metieron con el techo. Y ese paralítico. Es el único. Que recibió el milagro. Y la razón. Porque reconoció. Diga, levanta a su madre, diga, reconozco que el poder de Dios está aquí. Diga, para sanar, para liberar y para servir. Entonces, la gente debe reconocer el poder de Dios y la presencia de Dios, porque cuando usted no lo reconoce, es una forma de honrarlo. Y le voy a decir una cosa, usted solamente reconoce aquel poder,